La limpieza dental profesional cada seis meses ofrece múltiples beneficios para la salud oral y general. Este procedimiento, realizado por un dentista o higienista dental, ayuda a eliminar la placa y el sarro que no se pueden quitar solo con el cepillado y el uso de hilo dental. El sarro, una forma endurecida de placa que se acumula en los dientes y debajo de las encías, puede llevar a enfermedades periodontales si no se trata. Una de las principales ventajas de las limpiezas dentales regulares es la prevención de la cinciditis y la periodontitis, condiciones inflamatorias que pueden causar sangrado de encías, mal aliento, recesión de encías y, en casos graves, pérdida de dientes. La limpieza también ayuda a prevenir la caries dental al eliminar la acumulación de placa, que es un caldo de cultivo para las bacterias que causan la caries. Además, durante una limpieza dental, el dentista puede identificar signos tempranos de problemas que podrían ser más graves si no se tratan, como caries, infecciones o cáncer oral. Esto permite una intervención temprana, lo que puede ahorrar tiempo, dinero y molestias en el futuro. Otro beneficio es la mejora estética. La limpieza dental puede ayudar a eliminar manchas causadas por alimentos, bebidas o tabaco, lo que contribuye a una sonrisa más brillante y atractiva. Esto puede tener un impacto positivo en la autoestima y la confianza de una persona. La salud oral también está vinculada a la salud general. Las infecciones orales y la enfermedad periodontal pueden estar asociadas con enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y complicaciones en el embarazo. Por lo tanto, mantener una buena higiene oral, incluyendo limpiezas dentales regulares, es un aspecto crucial del cuidado de la salud en general. En resumen, las limpiezas dentales semestrales son una parte esencial del mantenimiento de una buena salud oral. Ayudan a prevenir enfermedades bucales, detectar problemas a tiempo, mejorar la estética dental y contribuir a la salud general del individuo. Ayudan.